Preparan la Semana Nacional de Vacunación Antirrábica en Cozumel. El director del Centro de Control Animal, Rodolfo Hernández Velasco, informó que a partir de este lunes 14, inicia la Semana de Vacunación a Perros y Gatos. Este lunes empieza, es la Semana Nacional de Vacunación Antirrábica Gratuita para Perros y Gatos. Entonces, empieza el día 14, como año con año se ha venido realizando desde hace ya casi 20, 20 y tantos años. La finalidad es de que no haya pretexto para que la gente vacune a sus mascotas, perros y gatos exclusivamente. Por eso es gratuita. Entonces, sí la invitación es para que a partir de este lunes y hasta el día 14, pues los lleven a sus mascotas a los módulos que vamos a tener en cada una de las colonias. Entonces, que bueno, empezamos el lunes en la Emiliano Zapata, año con año hemos estado ahí. El martes vamos a la San Gervasio, el miércoles estamos en la 10 de abril, el jueves estamos en Flamingos, el viernes estamos en San José del Mar y el sábado terminamos en Ranchitos, en el kilómetro 4 y medio de la carretera. Asegura que se ha proyectado como meta atender a unos 8 mil mascotas. Además, adicionalmente, informó que en esta administración han sido sacrificados más de 8 mil animales callejeros. La meta andan diciendo 8 mil, más o menos, yo le calculo, no va a rebasarlos. Por ahí es lo que nos va a mandar la Secretaría. Aquí es importante, los 8 mil no son del centro de control exclusivamente, los 8 mil son para Cozumel y sería más o menos entre la Secretaría de Salud y nosotros. Nosotros aquí tenemos cerca de 3 mil, 3 mil 500, esa es la meta que nosotros cubrimos. Y Salud por ahí anda más o menos, de lo que se vacunó el año pasado, con lo que pudiera haber de más, no rebasa los 7 mil 500 más o menos, yo creo. Los perritos de los dos meses en adelante se pueden vacunar, las hembras gestantes hasta los 45 días, una cosa así. Y las perras en celo, no hay problema, nada más que las lleven bien sujetas. No manden niños con un perrote por ahí grande. Si el perro es agresivo, pues póngale un bozal, a lo mejor sería conveniente que lo lleven ya hasta con bozal los dueños, para que no tengamos ningún accidente. Sacrificados, bueno, el año pasado terminamos como, ahí están las cifras, mil y tantitas. Ahorita llevamos en lo que es enero y febrero, 168, 170 animales sacrificados. Enero y febrero, que es lo que terminamos, son 168, 170, más o menos son los animales sacrificados. Seguimos sacrificando porque, pues, perro callejero todavía existe y dueño irresponsable también existe mucho. Con imágenes de Benjamín Carrío, informó Ponciano Pol.